Todavía hay una diferencia. No, 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 que me ha ganado, que me ha ganado, ¿eh? Los chavales de 75 kilos han ganado un tío de 90 kilos. Si está bien, seguro. Buenos días. No sé yo qué decir. Vamos con el desayuno, rompiendo el ayuno por unas 12 horas. Vamos aquí con un par de pinos con sal marina. 300 mililitros de leche, es una toda. Y por aquí unas gachitas de avena sabor natillas. Tienes la receta en la descripción de este vídeo. No de estas gachas en concreto, sino para hacer cualquier tipo de gachas. ¿De acuerdo? De cualquier sabor y con cualquier topping. ¿Estos pájaros? Os queréis callar, en serio, tío. Si no se puede, ¿eh? 110 gramos de copos de avena. ¿Qué más? Aguertebía, 180 de claras de huevo. 20 gramos de casalina micelar sabor natillas de pro-nutrition. Y de topping hemos puesto unas frambuesas. Canela, ceilán ahí, un volcán al fallísimo. Y un poquito de sirope de caramelo. De caramelo, ¿no? Cojones. De... Soy del tónico, pero... Bueno, iba a decir para un tonto, pero soy tonto también. Y... De... Joder, vaya a muerte cerebral. Chocolate que me quedo mirando esto y me quedo ennubilado, ¿sabéis? De chocolate, Golden Farms. Madre mía, calientitas, calientitas. Pero vamos a quitarlas de la ventana mejor. Y nada, mañana de bastante trabajo. Así que nada, además de las evaluaciones semanales, tocan consultas diarias con mis Saiyans. Vamos a por ello. Y así que volvemos al pre-entreno habitual de siempre, aunque con una pequeña variación. Fog de dulcorantes, 8 gramos de citrullina malato, sabor nada, sabor neutro, y 200 miligramos de cafeína. Vamos a por ello. Aquí un poquito livianito, junto con mi colega Ronnie Coleman. Saludo para mi canal de YouTube, Paquito. Aquí picándonos a dominadas, ¿eh? Pasa que claro, él lo tiene más difícil porque yo soy un flaco que pesa 75 kilos y él pesa 90. Entonces hay una diferencia. No, 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 que me ha ganado, que me ha ganado, ¿eh? Los chavales 75 kilos ganan un tiro de 90. Está bien, bro. A ver qué tal salió hoy. Ahí, white man. Yeah, buddy, right way. Ahí, ahí, ahí. Esa force. Big man. Oh, yeah. What's up? Right way, baby. Okay. Right way. Right way. Oh. Oh. Wow. Y ahora, a por la puerta. Ahí, 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 bro, bro, bro. Bonito. Bien, 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 bien. I'm a fucking bro, nigga. Yeah, buddy. Vamos, Paquito. Que te vea todo el mundo. Vamos, nigga. Muésta lo que sabes hacer ahí. Es que se ha fatigado mucho, yo se lo he dicho. Digo, te estás motivando demasiado. Ha cogido y ha empezado ahí a hacer las de calentamiento. Venga a tirar, venga a tirar, venga a tirar. Yo se lo he dicho, digo, no te motives que luego no me rindes. No, no, no. No, no. Eso es fuerza. Eso es white power. 1, 2, 3, arriba Perfecto, bro Conclusión, ya no entreno más con Paquito Y ahora entreno más con Conemar El buen post-entreno para recuperar Evidentemente nos repetimos la misma del último vídeo Van 75 gramos de crema de arroz 30 de proteína de concentrado de suero de leche Sabor chocolate y avellanas 15 de caseinamizal al sabor natillas 5 gramos de queratina monohidrato Agua calentita en concreto Para hacerlo con una papilla Y un plátano Os juro que esto no es un copia pegada El último vídeo, os lo juro Y ahí podéis ver la fecha y la hora Y todo Básicamente es lo mismo Simplemente que no le hemos añadido Aceite de oliva virgen extra Salteado de verduras Brocoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria Haciendo arroz vaporizado con salamarina y tomillo 3 latas de atún claro natural Con mi como mágico estrella Cebollita molida y de pimentón picante Tomate triturado Y de postre un yogur natural desenatado Cremoso del colado y nada por repetir Luego a las cenas compenso Por cierto que ahora que caigo No he dicho nada sobre los entrenamientos Hemos retomado los entrenamientos por fin La verdad que me encuentro súper bien La descarga ha hecho ese efecto Seguimos subiendo las marcas Seguimos progresando bien Así que de putísima madre ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo durante unas semanas Vamos a estar con Wider Frecuencia 1 Sí, también funciona Sí, todo depende del contexto Lo que decía en el último vídeo Individualización, ¿de acuerdo? Así que eso Rutina dividida de Frecuencia 1 Grupo muscular por día Alto volumen de trabajo Y hoy precisamente ha tocado Bueno, rutina híbrida Es decir, empezamos con una progresión En básicos rangos de fuerza Y luego trabajo de hipertrofia pura En este caso tenemos Hoy hemos hecho el trabajo de espalda Unos cojones De brazos con Paquito Bíceps y tríceps Y luego, o sea, primero empezando Una progresión en fuerza indominadas Y luego también trabajo específico De abdomen y de gemelo ¿De acuerdo? Sable o gastrocnemio Gastrocnemio primero Y luego sable o Y ya está Básicamente eso Os dejo la división Que estamos siguiendo ahora Por aquí por la pantalla Y poco más Y luego con respecto a la dieta La verdad es que esta semana Hemos bajado peso Así que nada Debo subir calorías ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho Básicamente ha sido Bueno, no Lo dejamos para el siguiente vídeo ¿De acuerdo? En el próximo vídeo Pues os enseñaré La nueva dieta Pocos ajustes Pero comemos más Y ahora gente Os voy a enseñar una cosa La semana pasada La verdad es que no hice comida libre Incluso con el día de navidad Y demás La verdad es que yo no necesito Hacer nada en especial El día de navidad Más que nada porque yo esta vez No bajo mi pueblo No estoy con mi familia Y demás Y como aquí al final Todos somos locos Fue como en plan Yo me quedé aquí con mi primo Y fue como Hacemos algo de cocinar Venga va Y empezamos a mirar Despensas Frigorífico Nevera Es lo mismo Congelador Y era todo Merluza Broccoli Arroz Y era como Pues tampoco He dado tanto por donde elegir Yo tenía un Ben & Jerry's En el frigorífico En el congelador Pero era como Tampoco me apetecía Digo Pues tío ya está O sea No te rayes Hicimos nuestra Cenita tranquilos Aquí en casa No me apetecía salir Ni nada Ni de fiesta Ni nada de eso Así que coño Digo Si no me apetece Pues mira Me quedo aquí en mi casa En plan tranquilo Y ya está No me apetecía nada Del otro mundo Así que eso Básicamente No hice ni comida libre Ni nada Pero esta semana Si la cosa va a cambiar Aunque no voy a esperar A la cena de noche vieja Porque seguramente Haga lo mismo Las uvas y poco más Pero en plan No la hice tranquilita Y Pero Me manda No tenía necesidad De hecho De hacer comida libre Pero bueno Me manda Uno de mis sallans Esto Básicamente Bueno Me dice Os pongo una situación Porque me dice Tío dame tu dirección Y yo No se te ocurra No se te ocurra Porque ya me veía Venir en el percal Y estas cosas Me dan mucho palo Me dan mucho apuro Y yo le dije Tío en serio No se te ocurra Digo O sea No me han hecho esto En la vida O sea No se te ocurra Que si venga Vale Y ahora enviar algo Y digo Joder Y claro Cojo yo así El paquete Todo ilusionado Lo palpo Digo Hostia seguro Que son libros ¿No? De nutrición De entrenamiento Y no Resulta que era lo siguiente Porque esto tiene una pinta brutal Mirad El sello que lleva eso ahí Solo para empezar Dice Es un queso de mi pueblo Que flipas Que está buenísimo Que tal Que no sé qué Queso de vaca tierna Os voy a enseñar Aquí diferentes Capturas sobre El tema ¿No? Diferentes sellos Ahí que tiene Como veis Eso es Luego aparte Aquí en la descripción Por si queréis Verla Echarle un vistazo Para ver si lo veis Y incluso trae Bueno los ingredientes Ahí veis Leche de vaca Partilizada Sal Cuajos Y fermentos lácteos Lácteos Perdón Incluso la información nutricional O sea Me hace mucha gracia Y el queso Tiene una pinta Tiene un poco de moho Y tal Pero bueno Se supone que algo de moho Cogería ¿No? Y como además Se ha llevado unas semanas Rulando entre paquetería Y tal Pues algo de moho Ha cogido Pero bueno Se le quita y ya está Y además como dicen Pues algo de moho tiene Y no pasa nada ¿De acuerdo? Lo pone por ahí ¿Verdad? Pueden aparecer mohos naturales Así que nada Es lo que tienen Los fermentos vivos Y luego además Me dice Tío Y unas polcas Que me han traído De mi pueblo Evidentemente pues Hoy tiene que caer Y unas polcas De mi pueblo Que me han dicho Que es de una confetería Muy buena Que el cabrón Se ha dejado una pasta Y vienen a ser Vienen un poco En mal estado Por todo el tema Del traje y del viaje Y demás Que esto va a ser Lo que va a caer De postre básicamente Con el helado Comeremos algunas Y dejaremos otras Para los compis de piso Y demás Para que los prueben Son como una especie De hojarderes Así como rellenos Este con topping De chocolate blanco Y estos que son Un poquito menos alargados Que son como bocaditos Que en lugar de con El topping El chocolate blanco Viene como de relleno Y es acojonante O sea huele que os cagáis Así que nada Cristian desde aquí Muchísimas gracias Que joder Vaya detallazo Vaya detallazo Así que nada Esto evidentemente No me lo comeré yo todo Y menos hoy todo Pero si que vamos a catarlo Y os diré que tal Con esto nos vamos a hacer Algo curioso Ya veréis Y las polcas Pues nada Las cataremos unas cuantas Y las dejaremos aquí también Para que pille también Los compis de piso Y demás Que buena pinta todo La virgen santa Del amor hermoso Esto tiene una pinta Los mos Lo he dicho Se los quitaremos Y punto Pero esto tiene una pinta Que nos hace esa Una idea en directo Madre mía Vamos a hacerle un corte aquí Transversal Logitudinal Como sea La virgen santa Del amor hermoso Mirad Que buena pinta Tiene este queso Estoy parando aquí No solo para que lo veáis Sino para tomar esto de captura Para la miniatura que haga Porque es que es Acojonante Menuda pinta Como huele Chaval Además el cabrón Que sabe que soy amante Del queso Madre mía Soy vuestra envidia Y lo sabéis Lo sabéis Madre mía Señores Me voy a poner Como el Kiko Pues con la tontería A ver Os comento El procedimiento Hemos cogido Una barra de pan Volvemos a mis Epic Bocatas Básicamente Y con la tontería Ha caído Medio queso Entero Bueno Entero no Medio Vale Matadme por ese chiste Ya Dislike Una cuñita Aquí Ahí en plan A pelo Para catar bien el queso En condiciones Es un máximo esplendor Es un máximo esencia Si consumo Y todo No me importa Fermentos vivos Probióticos Si señor Luego Media barra de pan Con el queso Así Tal cual Vale Sin fundir Y sin nada Y luego A la otra La vamos a hacer Para catarlo Bien el sabor Del queso Y luego A la otra Media barra de pan Hemos hecho lo mismo O sea El queso Y un par de lonches Dejamos serrano Pero este si que Le vamos a meter al horno Y le vamos No Odio el leísmo Lo vamos a meter al horno Y se me pega Desde que estoy aquí en Madrid Y no quiero que se me pegue Y vamos a ver El resultado final Observad La magna obra Oh madre mía Mirad 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 Que puta Pintaza Fundidito Mirad como Corre esa grasilla Por ahí Madre mía Me voy a poner Como el Kiko Vamos a hacer esa cata Y os comento Que tal está esto Porque tiene una pinta Acojonante Y evidentemente Para acompañar Una coca cola Cero 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 calorías Cero azúcares Cero cafeína Que no nos interesa Ponernos ahora como una moto Bueno gente Podemos hacer la cata Aquí en directo Bueno en directo no O sea Bueno ya me entendéis Vamos a ver que tal Madre mía Hostia De los mejores quesos Que he probado En mi vida 9 sobre 10 Mínimo Brutal Pintia Tío Tío Bueno Increíble Y el buen Por 3 Sí señor Vamos a meter aquí 3 de cada Así rescatamos bien Y ya está Que no Vamos a meter el ladito También No sé cuánto apetecerá Seguramente Por tal de no levantarme Y por pura gula Me lo voy a comer entero ¿Vale? Ya te digo O sea Después de una semana Sin haber hecho comida libre Ni nada Total Hay que disfrutar La vida Es para vivirla Y también hay que darse caprichos De vez en cuando Y como esta semana Si no como me quedo flaco Pues nada Vamos a darle caña Y mañana con esto Os aseguro que voy a reventar la pata Este es El pre-workout Original Este es el que vale Así que nada Eso Lo dicho Un poquito más Como veis Hoy he acudido de nuevo A mi helado favorito Hoy no me la he jugado Para nada En absoluto Además lo tenía ahí Desde hace un par de semanas Que digo Lo pillo Y cuando se encarte Pues Pues se ha encartado Así que Le he dado más caña Y nada Un poquito más que decir Espero que este vídeo Os haya gustado Uno más Ya supongo que Sí Ya lo habrá visto Cuando haya pasado Fede Año nuevo O sea La fiesta de noche vieja Y demás Pero ya os felicitaré Al anterior vídeo Así que nada Espero que haya tenido Unas buenas navidades Un feliz año Y supongo que todavía Estaremos a vivir para De reyes Supongo Así que nada Que os traigan muchas cosas Y que nos traigan mucho carbón No sé Lo típico Me siento súper falso Porque en realidad Es como que No sé O sea Entre todo Hay que hacer el protocolo ese De ser felizida Y todo eso Bueno ya me entendéis Que nada Que es de coña Más que otra cosa Que habrá quien se lo crea Y todo Así que nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre Si te ha gustado el vídeo Darle like Comenta Suscríbete Ese es el orden Y si no Pues no hagas nada No pasa absolutamente Nada ¿De acuerdo? Por cierto El tema de sorteo No me he retractado ¿Vale? O sea El sorteo se va a hacer Pero Cuando estoy grabando Muy de enfrente Siempre me grabo así Es mejor ¿No? Además creo que Que es como más guapo ¿No? Y los quechititos Han sido rollo feiti Mejor Que eso Que eso no Que eso es de antes Joder Estoy hoy Para que me maten En serio Que pienso hacer El sorteo Lo que pasa Es que como Van flutuando Los suscriptores O sea Ahí por ejemplo Ahora mismo Hay 1997 Luego hay 2001 Luego Cuando estén fijos ¿Vale? Cuando estén estables Se haya estabilizado Solo por mil Entonces Que ya haya 2100 Una cosa así Pues entonces ahí digo Vale ya no hay peligro De que vuelva a bajar ¿De acuerdo? Entonces en ese momento Haremos el sorteo Y ya explicaré bases Y demás De hecho dejadme comentarios En este vídeo Acerca de Porque es que nunca he realizado Un sorteo Evidentemente indagaré Todo eso No sé Pero ideas Que os gustaría Que hubiese en el sorteo ¿Vale? Productos Pro Nutrition Unos 200 euros De un lote de productos De Pro Nutrition Decidme que os interesaría Y no sé Ideas En fin Todo lo que Me aportáis Os lo aportáis a vosotros Porque el sorteo es para vosotros Al fin y al cabo Y ya está ¿Vale? Así que os lo agradecería Y poco más Ahora sí que sí Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A topeos tías Como diría Paquito Like way back 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 I'm a soldier 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 Mr. Maccabrelli Mr. Maccabrelli Straight out of jail Selling me Intoxicated We duplicated But never faded Now that we made it My adversaries Just play a hatin Got a Mercedes For these tricks I thought I quit And got a drop top jack For these bitches That's all my dick Go to club in the back I'm smoking blood in the back I'm waiting for niggas to trip Cause bitch I love to scrap Mama raised me